Iniciamos el próximo ejercicio, en este caso es de segundo año y es el trabajo práctico número 24. Bien, perfecto. Abrimos. ¿En qué costaba este práctico? Bueno, el práctico me daba unas notas e inasistencias de unos alumnos. Que era todo lo que está en negro. Sí. Y todo lo que está de color era lo que vos tenías. Lo que yo agregué. Dice, a través de fórmulas total, calcule el total de inasistencia. Tenía la columna total de inasistencias y yo lo que hice fue la fórmula. Igual, abrí paréntesis y sumé las inasistencias que tenía. Por ejemplo, en esta celda, B7, en D7 y en F7. Porque en los otros alumnos me lo iba a pedir. Una vez que tenía el total de inasistencia, la fórmula... Pregunta, ¿cómo hiciste para sumar? Fui, marqué la celda y apreté el control. Ah, bien. A eso iba. Porque no podía correr. Exacto, exacto. Con la tecla control vas marcando. Vas marcando la tecla. Y ahí va saliendo solo en la fórmula. Y bueno, después lo que hice fue copiar la fórmula hacia abajo. Después me pedía, utilizando una función, calcule el promedio anual. Entonces yo acá lo que puse fue igual promedio y volví a necesitar usar la tecla control. La diferencia que antes, por ejemplo, en el colegio, si teníamos, por ejemplo, como en este caso, una, dos, tres, cuatro notas, ponele. ¿Cómo hacíamos para sacar el promedio de esas cuatro notas? Yo lo que tenía que sumar las cuatro notas y dividirlo por cuatro. Por cuatro, porque eran cuatro notas. Claro. Exacto. En este caso evitamos de hacer todo eso con la función promedio. Igual promedio y marcaba la celda. La primera celda de nota, la segunda y la tercera. Una vez que tenía la fórmula, copiaba la fórmula hacia abajo. Eso me pedía. Bien. Y decía, en observaciones, en la otra columna, a través de una función sí, colocar la siguiente leyenda. Sí. Aprobó si el promedio es mayor a seis y si no, colocar no aprobó. Bien. Entonces yo lo que hacía era, puse el operador de fórmula igual sí. Sí, ¿por qué pusiste sí? Porque es una fórmula de condición. Condición, perfecto. Abrí el paréntesis, me fui a la primera celda del primer promedio, que me pedía, que era I7, y le puse, si era mayor a seis, punto y coma. Pregunta, ¿por qué el mayor igual no lo pusiste entre comillitas? Porque es un número. Porque es un valor numérico. Bien, perfecto. Punto y coma y puse... Pregunta, ¿por qué pusiste punto y coma? Para que separe la primer consigna del primer mensaje. Perfecto. La condición se llama, ¿eh? Digo, la condición. La condición del primer mensaje. Del primer mensaje. Y entre comillas puse aprobó. Bien, ¿y por qué entre comillas? Porque es texto. Porque es texto, perfecto. Después punto y coma para separar el segundo mensaje. Y nuevamente entre comillas no aprobó. Bien. Y cierra el paréntesis. En el primer caso, como daba 7,8, dio aprobado. En realidad todos estaban aprobados. Todos estaban aprobados. Bueno, vamos a desaprobar a alguna persona. Sí. Vamos a desaprobar a la segunda persona, que le da... Acá le vamos a poner, no sé, un 1, a ver si nos... A ver, a ver qué pasa. Le ponemos un 1 y el promedio le da 4,8. Esa persona... Y está desaprobada. No aprobó. Muy bien, el mensaje no aprobó. Después, bueno, acá abajo me pedía el promedio máximo. Entonces yo lo que hice fue igual max y me fui a la columna de promedio en ese rango y el máximo era 7,8. Perfecto. Y el promedio de inasistencia, me pedía un promedio de inasistencia y yo lo que hice fue igual promedio, me fui a la columna de inasistencia y saqué el promedio. Perfecto, Silvana. Y ahí terminó. Y ahí terminó. Y le diste obviamente el toque personal, Silvana, que es cambiar los colores, cambiarlo de fondo, cambiar el relleno. Que queda muy linda la planicita así. Perfecto, de esa manera terminamos el práctico del ejercicio número 20 del 24. Bueno, vamos a cortar la grabación para encarar el otro práctico.